¿Qué es el desarrollo de Cajamarca? En el tema de mi sector, fortalecer los programas de saneamiento rural y vivienda rural. Pero por otro lado, se necesita una agenda productiva que permita un desarrollo económico para que las familias tengan medios y puedan salir adelante por sí mismas con las oportunidades que esto les brinda. Y ahí es que la infraestructura productiva es fundamental. El presidente regional ha comprometido para el tema de saneamiento en el ámbito rural 280 millones de soles. Nosotros vamos a aportar recursos para tener un fondo bastante más grande que en el caso de Cajamarca probablemente nos permita un avance sustancial. Nosotros pensamos cubrir el 50% en el ámbito rural de Cajamarca. Probablemente con estas cifras vamos a ir al 80, 90%, lo cual sería una transformación sustancial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!